En la producción textil se podría decir que tanto la tizada como el corte de las piezas son etapas cruciales ya que el mínimo error va a afectar el rendimiento de la producción. Es por esto que hoy día la industria cuenta con máquinas capaces de sacar el máximo provecho maximizando los recursos y minimizando los errores. Como por ejemplo con este robot de corte, capaz de realizar el encimado de varias capas de tela, estimar la tizada más conveniente y cortar con su potente cuchilla logrando piezas exactas y limpias en un tiempo que no tiene comparación a la labor llevada a cabo por el hombre. Si te interesa la industria textil o estás pensando en tener un emprendimiento propio, suscríbete al canal para conocer las últimas novedades y máquinas que te ayudarán a concretar tu proyecto. Esto es Coser Fácil y nos vemos en la próxima entrega.